A las instalaciones del canal Sonson TV se acercó un ciudadano del municipio de Argelia. Con suma preocupación, pues vienen haciendo acusaciones en su contra en redes sociales. Publicaciones realizadas en redes sociales y grupos de WhatsApp han tenido en vilo la tranquilidad de un campesino de Argelia, al cual se le ha venido acusando de diferentes hechos que incluso han escalado en la presunción de homicidio. Hace aproximadamente un mes vengo presentando una situación en redes sociales donde están haciendo publicaciones bajo anónimos y perfiles falsos. Hacen muchas publicaciones haciendo énfasis en que yo soy un ladrón, que soy un violador, que inclusive que maltrato a los animales, que mato a los animales. Todo calibre de publicaciones para dañar y afectar mi imagen. Estas publicaciones no paran, no paran, no paran. Todos los días hacen distintas publicaciones por diferentes grupos. Eso ya está fuera de control porque son muchas publicaciones donde quieren afectar mi imagen y mi buen nombre. Yo soy un humilde campesino. Yo vengo del municipio de Argelia, Antioquia. Yo toda la vida he sido del campo, he sido trabajador, honesto. Vengo de una familia donde me criaron con valores, con fundamentos, con criterio. Donde me inculcaron siempre lo que es la humildad. Estas acusaciones tienen preocupado al señor Ríos y su familia, ya que debido a eso ha tenido señalamientos en la calle y amenazas de muerte, que indudablemente ponen en riesgo su integridad y seguridad. También es una situación que va afectando bastante mentalmente, porque aunque todo esto que se está publicando es totalmente falso, uno ver la imagen de uno, como la afectan de esa manera, va desgastando mentalmente también. También, familiarmente también afecta, porque la familia se preocupa bastante por la situación. Y ver la familia preocupada por esto, también va desgastando mentalmente. En este tema, ya se hizo la respectiva denuncia ante la fiscalía. Ya se hizo la respectiva denuncia, porque es algo que se está publicando por muchas partes. Es un contenido que lo está viendo mucha gente. Entonces, es la invitación, y también la invitación. Por favor, no compartamos eso. No compartamos este tipo de contenido, porque no... Es algo que no sabemos qué tan cierto o falso es. También es como hacer un énfasis a los administradores de los grupos. Por favor, controlen mucho este contenido. Y a la gente, por favor, no compartan esto, porque esto puede ser un delito también. Y también puede tener sus implicaciones legales. Este tipo de acusaciones pueden traer consecuencias legales de quien las realiza o comparte. Pues la ley es clara al determinar un delito de injuria y calumnia ante este tipo de hechos. Por eso se hace un llamado a la ciudadanía a tener sumo cuidado con la información que circula en redes sociales. Tener la certeza de que lo publicado es real antes de compartir y cuestionar los datos que nos parezcan poco confiables. Las redes sociales presentan un servicio sumamente importante, pero igualmente llegan a tener gran incidencia en la vida de las personas, como en el caso de Eliezer.